Hola, estamos aquí con Juan David Echeverry, el nuevo miembro del equipo de AVENEO en Colombia. Juan David, bienvenido. Ariana, muchísimas gracias por la invitación, muy amable. Bueno, y esta invitación porque queremos conocer por qué o cuál es la razón de tu vinculación con AVENEO en Colombia. Perfecto. AVENEO es una compañía que quiere incursionar al mercado colombiano. Mi posición está llamada a liderar y a desarrollar el negocio de AVENEO en Colombia de la mano con su distribuidor que se llama ASN SAS, aquí en Colombia. Una alianza muy importante que estamos desarrollando. Así es. Juan David, y para no demorarnos mucho, cuéntanos cuál es la propuesta de valor de AVENEO en Colombia. Listo. Si hablamos de propuesta de valor, tenemos que entender las dificultades por las que empieza a pasar el mercado colombiano. Bueno, hoy, cuando los porcicultores buscan el mayor número de estetos sembraño y llegan estas genéticas hiperprolíficas a nuestro país, también tienen unos retos importantes. Camadas más desuniformes, lechones más livianos, más mortalidad al nacimiento, mortalidad en los primeros días de la lactancia. AVENEO se enfoca en unas soluciones nutricionales. Tiene un concepto que se llama nutrición holística. Esa nutrición holística para entregar lechones de máxima calidad. Esto implica soluciones que vienen desde el momento mismo de la ovulación, proceso de parto, lactación y el proceso de estete, hasta los 70 días del lechón. Ese es nuestro foco. ¿Qué vamos a hacer y qué buscamos entonces? Hay unos tres pilares importantes. Nutrición especializada, materias primas especializadas primero para la producción de alimento balanceado para preiniciadores. Hay una línea de suplementos naturales que se llama ADICARE, muy enfocada incluso para estas hembras hiperprolíficas. Y la tercera parte que es nutrición de lechones. Lo que vamos a hacer desde el cuarto día de vida del lechón en la lactancia hasta el precio de los animales. Entonces, un foco muy importante hay que entender es seguridad y salud digestiva y uso racional de antibióticos. Eso creo que es algo que en el evento en el que estamos presentes ya lo estamos viendo. Es un tema que nos va a impactar en el país en algún momento y desde ya tenemos que empezar a trabajar en eso. Ese va a ser el foco de Avenida en Colombia. Pues Juan David, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí en el marco de Por Calidad. y por supuesto que estaremos muy pendientes de las nuevas propuestas y soluciones que trae AMEU para el país. A Adriana y a 333 muchísimas gracias. Un gusto. Nos veremos. Gracias.